La presidenta Dina Boluarte señaló que para demostrarle su apoyo al coronel de la Policía Nacional, Víctor Reboredo, quien recordemos fue amenazado semanas atrás por delincuentes, incluso por la denominada bebecita del crimen, la pareja del abatido Maldito Cris, bueno la mandataria, lo que ha señalado es que el compromiso de su gestión es fortalecer a la policía en su lucha contra la inseguridad ciudadana y las organizaciones delictivas, las cuales día a día aterrorizan a ciudadanos y autoridades por igual. Ha indicado también que su administración encontró una policía prácticamente desabastecida, no tenían motos, patrulleros, comisarías en mal estado, en malas condiciones, y ya se le ha consultado también sobre si el Perú aplicaría el llamado Pram Bukele contra la delincuencia, que se ejecuta además en El Salvador, y lo que ha dicho es que ella lo descarta, que cada país tiene sus particularidades y que de la mano de la policía y los lineamientos del gobierno se hará frente al crimen organizado, algo diferente a lo que dijo el premier, que dijo que así se podría adaptar. En la reunión también han participado el ministro del Interior, Vicente Romero, y el comandante general de la policía, Jorge Angulo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, hemos encontrado una policía prácticamente desabastecida. No tenían ni siquiera motos, no hay patrulleros, las comisarías están, como infraestructura, están en algunos lugares muy mal, en otros ni siquiera tienen un lugar que corresponda a la policía, sino están alquilando espacios hasta en segundos pisos. Creo que la policía ha estado abandonada y eso tenemos que resolver. Así es que pronto más bien tendremos que atrapar a esta señora, si está en territorio nacional o está afuera, a través de la Interpol, y tendrá que ser colocada ahí donde corresponde estar los delincuentes. Estamos pidiendo 120 días de facultades legislativas al Congreso y más bien respetuosamente pido al Congreso que puedan ponerlo ya en agenda para que justamente podamos delinear las políticas frente a esta delincuencia para poder otorgarle a la población peruana la seguridad, la paz, la tranquilidad. La situación del Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestras propias historias. En consecuencia, nosotros de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y alineamientos del gobierno, haremos, conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. Y Patricia Achiri.